Ahora, ahora, llega la gran venta de la línea del ahorro a Rogers & Rogers Nissan. Venga y toma una prueba de manejo en cualquiera de los modelos 2012 restantes y ahorre hasta 8 mil dólares. Ahora es tiempo. Venga y aprovecha la gran venta de la línea del ahorro en Rogers & Rogers Nissan.